Amigos míos Amigos míos levanten sus copas, quiero que brindemos por algún motivo Yo sé que la vida se nos hace corta, por eso brindemos por lo más querido Yo a la vez les digo, brindaré de último, por favor ustedes que tienen amores Si es por sus amigos, no lo piensen tanto, y si es por ustedes, que esperan señores Ahora si otro trago, y brinden conmigo, quiero me acompañen, hoy que estoy tan solo Teniendo a mi madre, esposa e hijos, y hoy que están tan lejos, hoy brindo por todos Amigos míos Amigos míos levanten sus copas, quiero que brindemos por algún motivo Yo sé que la vida se nos hace corta, por eso brindemos por lo más querido Yo a la vez les digo, brindaré de último, por favor ustedes que tienen amores Si es por sus amigos, si es por sus amigos, si es por sus madres, que esperan señores Ahora si otro trago, y brinden conmigo, quiero me acompañen, hoy que estoy tan solo Teniendo a mi madre, esposa e hijos, aunque estén tan lejos, hoy brindo por todos Amigos míos Amigos míos